Hola chicas, bienvenidas al canal y siguiendo con esta ondita de Halloween vamos a empezar a ver este tutorial que a mi me gustó mucho, es un tutorial muy sencillo lo único que tienes que gastar para ese disfraz por así decirlo es comprar las orejitas igual puedes hacerlo en foamy o en cualquier cartulina o cartoncito bonito y vamos a empezar para no hacer este video tan largo lo primero que voy a hacer es aplicar base, voy a aplicar bastante cantidad porque quiero que mi piel se vea como porcelana quiero que la piel se vea como sin ninguna manchita, se vea super bonita, muy linda, iluminada y todo eso lo que yo hice fue difuminar con una brocha a toquecitos como lo hago siempre con todas mis bases esto es lo que voy a hacer y obviamente voy a poner en los párpados porque esto también va a servir como prebase de sombras así que lo que voy a pasar a hacer es sellar lo que es el corrector o la base debajo de mis ojeras con un polvo translúcido, ustedes pueden aplicar más producto del que yo estoy aplicando yo decidí simplemente aplicar este poquito y luego quitar el exceso voy a hacer mis cejas, ustedes aquí me están viendo hacer las cejas como siempre las hago ustedes pueden hacerla como ustedes quieran, si tienen como otra técnica para hacer las cejas pueden hacerlo de otra forma, yo las voy a hacer igual que siempre para todos mis maquillajes porque de esta forma se me va a hacer el trabajo como mucho más fácil y así si simplemente van a ir de fiesta y no quieren llevarse las orejitas pueden hacerlo porque ya están maquilladas aquí hice las dos cejas fuera de cámara y para aplicar las sombras apliqué una cinta en la parte externa del ojo para que me quede como muy derechita lo que es la colita y esta cinta me va a ayudar también para que la sombra también me quede derechita, como siempre voy a tomar un tono marrón para lo que es la cuenca pero este tono va a ser diferente porque lo voy a llevar hasta la nariz como ustedes pueden ver en la parte del lagrimal lo estoy difuminando para que me dé como para que me adelgace un poco la nariz en la zona de arriba y se me vean los ojos como mucho más alargados esto de verdad es que me gustó mucho y yo creo que lo voy a seguir haciendo para mis maquillajes normales por lo general nunca los uso así porque no me gusta tanto pero esta vez si me gustó como se ve obviamente no voy a aplicar tanto producto como lo estoy aplicando aquí porque de verdad quiero que se vea como esa zona muy marcada así que voy a estar difuminando chicos como ustedes saben todos, todos los maquillajes hay que difuminarlos bien una vez haya terminado de difuminar muy muy bien todo esto nos va a quedar ese sombreado hermoso y vamos a pasar a un corrector vamos a tomar un corrector claro o un iluminador en crema y vamos a quitar o a limpiar por decir así todo lo que es la almendra del ojo o el párpado móvil para este corrector también nos va a ayudar para tener como una base donde vamos a aplicar el color que vamos a aplicar a continuación lo estoy difuminando con el dedo y esto me va a ayudar que la sombra esté como mucho más pigmentada, que se vea mucho más bonita lo voy a hacer en los dos ojos y va a ser súper sencillo ustedes pueden seguir la forma que ustedes quieran no necesariamente tiene que ser la forma que yo decidí hacer en este momento puede ser cualquier otro tipo de forma para aplicar la sombra a mí en lo personal me gustó mucho esta porque me hace ver los ojos como mucho más alargados a pesar de que mis ojos son tipo almendra así que esta forma me gustó chicas, la verdad vamos a pasar a la sombra de color y esta la vamos a aplicar encima del corrector que habíamos aplicado para limpiar lo que era nuestro párpado móvil yo en este caso decidí un rosa porque las orejitas son rosas simplemente por eso lo decidí quería una mini rosa así que la verdad al final me gustó mucho el look sé que tienen que tener mucho cuidado cuando apliquen sombras rosas pero con este maquillaje así como está aquí no se van a ver como si estuvieran enfermas así que se van a ver muy muy bonito como les dije la cinta nos va a ayudar a hacer el delineado y esto es lo que voy a hacer muy sencillo lo voy a tomar e ir pintando como a los lados ir uniendo la cinta sin preocuparme a donde tengo el lado de la cinta porque esta me va a ayudar a que no me quede torcida ¿listo? así que yo lo hice muy suavemente aquí se supone que está rápido y no sé por qué se ve así pero bueno, ok no importa, vamos a pasar también a iluminar yo quise iluminar mucho, demasiado no sé por qué aquí casi no se ve ahora antes se veía más pero bueno ilumine lo que es el lagrimal y el arco de mis cejas por ahora ahora que pasé al rostro van a ver que otras zonas ilumine esta iluminación me ayudó a levantar mucho más mis cejas y se veían súper súper bonito a mí me gustó mucho este maquillaje ahora voy a pasar a lo que es pestañina voy a aplicar la pestañina en harta cantidad si ustedes quieren aplicar pestañas postizas pueden hacerlo yo no tenía pestañas postizas bueno, sí tenía pestañas postizas pero no tenía pegante así que no pude hacer nada una vez haya quitado las cintas lo que voy a hacer es alargar un poco el ojo en la zona del lagrimal es decir que voy a sacar un triangulito en la partecita del lagrimal y voy a hacer unos cuantos retoquitos que tenía que hacer una vez haya terminado con esos retoquitos vamos a pasar a el rostro voy a contornear y voy a hacer un contorno muy muy marcado porque quiero que se vea así como no sé que la cara se vea mucho o el rostro mejor se vea mucho más estilizado vamos a difuminar bien para que no nos queden como líneas bruscas pero sí vamos a difuminar muy bien este contorno a mí en lo personal me gustó mucho como se vio con el maquillaje porque el maquillaje es muy dramático y me gusta muchísimo para este Halloween si ustedes no tienen como una idea específica o no saben de qué disfrazarse este disfraz o este maquillaje los va a sacar de apuros voy a contornear todo mi rostro como siempre lo hago y luego voy a pasar a iluminar no voy a colocar rubor sino que simplemente voy a iluminar lo que es las zonas altas de mi pómulo la punta de mi nariz el arco de cupido y dos arriba de las cejas para levantar un poco más lo que es las cejas y la mirada voy a iluminar donde siempre ilumino ustedes ya me han visto iluminar ahora con un delineador en plumón ya pueden ser ustedes pueden usar cualquiera en gel, líquido o lo que sea con los que se le haga fácil vamos a hacer un circulito en toda la puntita de la nariz este círculo yo no lo quise hacer muy grande porque siento que no era necesario se ve como más tierna y más bonita de esta manera y lo vamos a rellenar todo muy bien ahora vamos a tomar un delineador blanco y vamos a hacer un puntito de luz se ve mucho mejor yo aquí por lo menos lo que hice fue delinear mis labios con un lápiz rojo y aplique este labial rojo que me tiene loca en serio lo quiero usar todos los días pero este labial fue el que apliqué y listo chicas esto fue todo así no más y así sencillito te puedes hacer un maquillaje perfecto para este Halloween si no tienes de qué infrasarte no tienes que gastar mucho dinero y lo mejor es que lo has hecho con algo que ya tienes en tu casa que es tu maquillaje y así es como quedó este maquillaje chicas espero les haya gustado no olviden seguirme en mis redes sociales compartir este video con todos tus amigos y bueno yo sé que me veo un poco rara con ese peinado pero mi pelo servía como orejitas espero les haya gustado no olviden suscribirse bye 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 bye